¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salió la última misión de las operaciones encubiertas. Con esta última misión vamos a conseguir este pico secreto que vamos a obtener. Dice, establece un enlace ascendente con un dispositivo en cero construcción. Hay cuatro ubicaciones, así que vamos a alguna de esas cuatro ubicaciones y a ver qué es lo que nos dicen estas misiones. Vamos por ese pico. Ok, ya estamos en partida, pero creo que todos vienen a ser el desafío. Todos vienen a ser el desafío, así que mierda. Vea cómo nos toque amigos, vea cómo nos toque. Tocamos y corremos. ¿O se quieren ver en el mapa? Es ahí. Necesitamos que plantes explosivos en una de las instalaciones principales de la orden imaginada. Hazlo rápido, hazlo en silencio y recuerda, esto podría cambiarlo todo. ¡Corran! Ahorita les digo que es lo que viene de la mesión, nada más deja de corro seis kilómetros para llegar a una zona segura. ¡Ah! Ok, ya llegamos a una zona segura Al parecer, vamos a ver qué es lo que nos pide Se coloca explosivos cronometrados en el dirigible de la OI o caverna de control O la fortaleza, como ven hay bastantes lugares Y yo creo que el primero que vamos a poder ir es al dirigible que se encuentra aquí en pisos picados Así que vamos a intentarlo, a ver qué es lo que sale Vamos, ahí estás Vamos a casarte Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto, sí, ponte escudos, ponte escudos y... ¡Mamaste! ¡Ah! Para que te quedas quieto amiguito, para que te quedas quieto poniéndote esos escudos Tremendo error Ok, vamos volándose el dirigible que se encuentra arriba de rascas y los recostados Ahora el chiste es que tenemos que encontrar aquí donde estará ese desgraciado explosivo Así que vamos a intentar hacerlo con mucho cuidado Lo primero que vamos a intentar hacer, yo creo que va a ser conseguir un jetpack Mira aquí no hay jetpack, de donde hay, del otro lado está un poco A ver, creo que del otro lado ya lo vi Vamos a ver un jetpack para podernos mover a gusto Y así poder ver exactamente dónde están los explosivos Aquí está Así ya con un jetpack ya podemos ver otros lugares A ver, vamos por acá abajo Ah, ya vi el primero Está aquí de este lado Vamos con cuidado Está, no vi nadie No, aquí se encuentra el primero Perfecto, ya tenemos el primer explosivo Que se encuentra en el dirigible de rascas y los recostados En la otra partida vimos exactamente dónde se encuentra el explosivo para el dirigible Entonces no perdemos más tiempo y vámonos directo a donde debería de estar ¿No? Lo que vamos a hacer es ir por un jetpack Para poder así movernos tranquilo por la nave Jetpack, no Aquí no hay Ahí hay jetpack Sí, acá hay jetpack Ah, amigo, aquí está el explosivo Escondido acá abajito Estamos en un jetpack Sí o sí para poder conseguirlo, ¿eh? Es en la puerta de acá abajo Ah, amigo, ya lo encontré Está dentro de la caverna de control Está adentro Yo creí que estaba en el dirigible, pero no Está aquí Con razón nunca lo encontraba Para informar sobre el éxito de la misión Demostraste tu valor Es posible que hayas cambiado el curso de la batalla Bien hecho, trota por eso Perfecto Ya con eso ya tendremos la misión terminada Bastante bien Ahora simplemente vamos a regresar al lobby para que nos den nuestro pico Desgraciado bombo que estaba allá adentro Ahí está, amigos Subimos de nivel Y aparte aquí tenemos Martillo misterioso Este es el pico que necesitamos para conseguir esas misiones que tanto queríamos Bastante interesante cómo se van a conseguir Espero este video les haya gustado Y les haya servido bastante Ya saben que si esto fue así Me ayudaron mucho compartiéndolo con sus amigos Para que también puedan conseguir esta arma de recolección También me ayudaron mucho utilizando el código SASUKUV3 En la tienda del Fortnite Y yo los amo mucho Y los hasta la próxima y en el siguiente video Chao Bye